Lea Lea Me voy a salir Ve las mañaneras Si ya no salto Es un honor Están más altos Pero no están empecemos Es un honor Estar con obrador Es un honor Estar con obrador Es un honor Es un honor Es un honor Es un honor Son mexicanos, seres humanos No vamos a pelear con nadie Así es Es un honor Estar con obrador Es un honor Estar con obrador Estar con obrador Que a las mujeres con cáncer, que nos estamos sufriendo. Que nos arregle, que nos dé tratamiento. Que nos dé nuestro tratamiento, no pedimos que se vaya. Que nos arregle, que nos arregle. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador.